Música La atacada de Corona La atacada de Cruz Corona Pero después salió para Cisneros Y Cisneros ya dio una vuelta ¡Ronaldo! ¡Un romero de Corona! ¡Tenida y muerta el cuerpo! Y es la segunda vez que Corona Arremate de Ronaldo Sus animales vacías Este Cisneros Gran servicio No hay para el lugar ¡El tiro! ¡Aquí va a tener que dar la vida! ¡Uriela Antunyana! Anda desesperado Y simplemente no la puede meter Servicio para el Chicote Segunda oportunidad Se le levanta ¡Uriela Antunyana! ¡Caramba! Le entra para el Chicote Le va a pegar ¡Le va a pegar Cristian! ¡Cristian! ¡Atrás del alquero! Y es que es una ruta Y el servicio se fue ¡Cabezazo! ¡Tiene el mundo enorme! ¡Gigantesco! ¡Sensacional! ¡Aparece el rancioso JJ Con el mantenente del indigno! Es una pelota para el Chaka Chaka levanta la cara Se bota el movimiento Guignac Levantó la vista Viene con balón Abierto por izquierdo Para Kiro Kiro Queda ser un individuo Alvaro en Mara Díaz Busca su perfil Chaka para el Pollo Que le puede Le va ¡Le pegó! ¡A disparo atajador! ¡Rolar! La va a ganar de nuevo Tigre Para Eder Eder Hace lo correcto ¡A disparo! ¡A disparo! ¡A disparo! No, bueno, y es que si continúa así La carioca como filtra Valencia, no! ¡No! Ahí está Corona Que sale raudo y veloz Es impresionante Las condiciones físicas que todavía tiene El central se pide que nadie Que todo el mundo tenga la bien de instrucción Nadie ingrese ¡Cabalina! ¡Cabalina! El tradicional se pide que nadie Fue de lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que conozco el sol, dando la clasificación de esta momento en el equipo de chivas. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! El árbitro pisa y Oribe a pegarle Aquí está Oribe Peralta Oribe, Oribe, Oribe No tengo palabras Si se equivoca Creo Oribe no es el mejor lanzamiento Muy bien Chuy Pero si Cruz Azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echoing around these walls! ¡Fighting to create a song! ¡I don't wanna miss a beat! ¡And on and on! ¡We'll go! ¡Through the wastelands, through the highways! ¡Till my shadow turns to sun rays! ¡And on and on! ¡We'll go! ¡And on and on! ¡Ostensit! ¡Fighting to create a goal! ¡And on and on! ¡Que termina sacando un disparo! ¡Que para meterle gol a Corona! ¡Así no perece! ¡Fighting to create a game! ¡Mano, mano, mano! ¡Sí, esto es imposible! ¡Aquí Alvarez, que acaba de ingresar el partido! ¡Fighting to create a goal! ¡Y otra vez sale Corona! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.